Buenos días, como se inició el periodo de la Edad Media, en el 476 fue desvuesto el último soberano del Imperio Romano de Occidente por la invasión de los germanos que eran del centro y norte de Europa llamados bárbaros por los romanos. Como los germanos crearon reinos en la tierra del Imperio Romano, en el siglo IV los unos tribus mongol de Asia atacaron a los germanos que, a su vez invadió el Imperio Romano en Europa empezando con los visigodos al mando de Alarico luego los demás pueblos germanos como los vandalos, estrogodos, francos, anglosajones etc, establecieron diferentes reinos en Europa. ¿Qué cambió en la Europa de Roma? Ahora gobernaba los germanos, el poder de la realeza se hizo hereditario había aristocracia de sangre, la agricultura era itinerante, el órgano del gobierno era la asamblea, se empezó a usar el latín naciendo las lenguas romances como el español y el italiano, el francés y el portugués eran paganos luego se convirtieron en cristianos. ¿Qué es el Imperio Bizantino? Es el Imperio Romano de Oriente. ¿Cómo se organizó el Imperio Bizantino? A partir de Jutiniano que creó el Corpus Luris Civilis Corrigo de Leyes, el Imperio Bizantino tenía monarquia teocrática, burocracia civil y funcionarios administrativos tenían ejército como los estratiotas que eran soldados campesinos, la iglesia era autodoxa, los iconoclasta que no quería imágenes ni al papa, dando origen al cisma de Oriente por el tema religioso, el comercio internacional por la ciudad de Constantinocla que era un paseo obligado de la ruta comercial entre Asia y Europa, la sociedad bizantina era estratificada formada por la alta sociedad, el pliego laboratorio hacia los comerciantes los campesinos y los siervos esclavos.